bienvenido mi gente a un nuevo vídeo mi gente en el día de ayer domingo 5 de julio se celebraron en la república dominicana las elecciones presidenciales mi gente donde salió el elto el partido revolucionario moderno a la cabeza de luis abinader luis abinader sacó un 52.51 por ciento de los votos frente al partido de la liberación dominicana encabezado por gonzalo castillo quienes sacaron un 37 puntos 69 por ciento y el partido de la fuerza del pueblo a la cabeza de leonel fernández que sacaron un 8 puntos 72 por ciento leonel fernández que buscaba una segunda vuelta para él decidir el futuro del país pues eso no sucedió así porque el partido revolucionario moderno sacó un 52 puntos 51 por ciento para proclamarse el presidente de la república el nuevo presidente de la república luis abinader ahora le voy a mostrar las palabras del candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana gonzalo castillo ante el inminente triunfo del partido revolucionario moderno veamos buenas noches como ustedes saben la república dominicana hoy ha celebrado una fiesta de la democracia el conteo hemos estado siguiendo y esperando de la junta central electoral demuestra que hay una tendencia irreversible y que a partir de ahora tenemos un presidente electo y que será el presidente de todos los dominicanos a partir del 16 de agosto próximo nuestras felicitaciones al licenciado luis abinader corona es un merecido triunfo y deseamos que dios lo guíe le dé salud y energía para que pueda administrar sabiamente nuestro país y continuar las sendas del bienestar y la prosperidad para todos los dominicanos y dominicanos agradecer a todo el pueblo dominicano porque con su participación han consolidado la democracia de nuestro país a todos aquellos que día tras día me acompañaron durante estos casi 11 meses de campaña desde la primaria a ello un agradecimiento infinito y serán parte para el resto de mi vida muy buenas noches y que dios los acompañe bueno mi gente como ustedes vieron ahí gonzalo castillo felicitó al presidente electo en estas elecciones luisa binader por el partido revolucionario moderno mi gente y otro que también felicitaron a luisa binader fueron el presidente actual de la república dominicana danilo medina y la vicepresidenta margarita cedeño de fernández danilo medina en esta jornada electoral el modelo democrático de la república dominicana ha salido fortalecido extendemos por esta vía nuestra felicitación a nuestro presidente electo luisa binader con quien conversamos y auguramos el mayor de los éxitos que viva república dominicana y margarita cedeño dice lo siguiente felicito a luisa binader presidente electo y auguramos éxito su buen desempeño será beneficioso para todo el país por igual a los miembros del pfm les pido guiarse siempre por los valores que no hacen grande como nación protegiendo los intereses del país y otro que también felicitó a luisa binader fue el candidato de la fuerza del pueblo el doctor leonel fernández felicito de igual manera al licenciado luisa binader candidato del partido revolucionario moderno por haber sido electo presidente de la república para el periodo 2020-2024 con el voto mayoritario del pueblo dominicano bueno mi gente le deseamos lo mejor al nuevo presidente de la república dominicana luisa binader ojalá que todo salga bien y que podamos salir adelante como país y como nación mi gente deje en los comentarios su opinión su opinión en la caja de comentarios suscríbase al canal y nos vemos en otro vídeo no